En Rusia hizo erupción el volcán Kluchevskaya Zovka. Esto fue en la península de Kamchatka. En las imágenes podemos ver el humo y la lava expulsados por el coloso. Las autoridades afirman que ríos cercanos resultarán afectados. En tanto, el Instituto de Vulcanología y Sismología de Rusia informó que por el momento ha disminuido la actividad de este coloso.